Demasiado tarde para amar Demasiado pronto para olvidar Sé que la cosa duele cuando no se tiene Sé que mi corazón deja de sentir cuando tú no estás Demasiado tarde para amar Demasiado pronto para olvidar Sé que la cosa duele cuando no se tiene Cuando no se quiere Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a sus calles La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar Demasiado pronto ya se fue Demasiado tarde ya no está Sé que mi amor se muere Porque no lo quiere Viento pasar Cuéntame algo que no se vaya Y no le haga daño al corazón Cuántas veces me encontraste suplicando al universo Que yo me voy pa' acá y que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire Donde ya no me esperen levantado Quiero cantarle a sus calles La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar Viento pasar Viento pasar Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a sus calles La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a sus calles La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar 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 Dejando el alma en un lugar